La Red Iberoamericana de Co-Bioética de la Cátedra Unesco de Bioética para la Educación, Ciencia y Tecnología, auspicia este programa por su interés cultural y ético-social. Los nórdicos cuentan de la existencia de las Uríes, unas mujeres tan hermosas que ningún hombre podía resistírseles, y dicen que bastaba una gota de su saliva para endulzar toda el agua del mar. La Red Iberoamericana de Co-Bioética La Red Iberoamericana de Co-Bioética Te comunicaste con Jenny. Déjame tu número y te llamo para combinar. Te comunicaste con Jenny Dejame tu número y te llamo para combinar Tengo un mensaje desde este número De Isabel Martirena Soy el licenciado Levín Sí, doctor Hola Sí, soy yo Perdón Es que a veces no atiendo porque... Bueno, no importa Ya les voy a explicar Mi nombre es Isabel Martirena Ah, pensé que estaba equivocado No, no, no se equivocó Yo estoy necesitando empezar una terapia Y me lo recomendaron a usted ¿Tendrá algún horario? Cuando llego a la casa de la mina Abre la puerta La que no sabes ¿Qué? El piso, todo vomitado Y el gato en el medio, haciendo arcadas Se volvió loca Así terminé a las tres de la mañana Yendo a buscar una veterinaria Con el gato de mierda Eso sí que la hacen toda, ¿eh? Te arrancan las muelas Y ni una puta guardia se manda ¿Y qué guardia hacemos nosotros? Vos no Claro A lo sumo algún paciente Que te toca timbre Después de horas medio ansioso Pero yo No sabés en el hospital No me dejan dormir Parece que supieran Y me lo hacen adrede Los hijos de puta ¿Y cómo terminó la historia Con la chica del gato? La dejé en la veterinaria Y me fui para casa Qué caballero ¿Y cuándo sea que salías con ella? Salir, lo que se dice Salir Tres veces, ¿qué? Bueno, pero es mejor Conocer a la gente En esas actitudes Vos sabés que yo odio los gatos Hola Hola, Isabel Pasa, sentate Permiso ¿Sí? Sentate Contame ¿Por qué querías hablar conmigo? En realidad fue una sugerencia Del doctor Pedro Alonso Que me dijo que lo mío No es para psiquiatra Es para psicólogo ¿Y qué es lo tuyo? Hace unos meses que no No me siento muy bien Estoy como muy ansiosa No tengo hambre No puedo dormir bien No estoy nunca a mi casa Excepto cuando trabajo Salgo todo el tiempo Disculpame, Isabel ¿Cuántos años tenés? 21 ¿Sos del interior, no? Sí Soy de un pueblo De la provincia de Santa Fe Y hace tres años Me vine a vivir acá A Buenos Aires Y loca me quedo allá ¿Por qué? Porque No sé si alguna vez Viviste en un pueblo Siempre sos algo de alguien O sos la sobrina del panadero O la nieta del carnicero Siempre sos algo de alguien ¿Y vos quién eras? Yo para todos La sobrina de Méndez Abuelo Pero que ni siquiera Era mi tío Es el mejor amigo De mi papá La historia es así Claro Mi familia siempre Tuvo mucha plata Éramos la crema Del lugar Pero bueno ¿Viste lo que dicen Acerca de las fortunas? No ¿Qué dicen? Que una generación la construye Que la otra la disfruta Y que la otra la destruye ¿La tercera sería la de tu padre? La de mi papá Sí Que Siempre fue Malo Para los negocios Para él La estancia Era un lugar Para Cazar perdices Para dar a caballo ¿Y cómo fue Que lo perdió todo? Porque cuando mi abuelo Se muere Mi papá queda a cargo De todo E hizo todo mal Porque Le empezó a vender todo A Méndez Abuelo Y cuando ya no tuvo Más nada para vender Este tipo Como era amigo de él De toda la vida Lo dejó que siga viviendo ahí Le dio un trabajo Que eso le permitía A mi papá Seguir aparentando Algo que ya No era Discúlpame ¿Era tu padre solo El que aparentaba? Todos Todos Menos yo Porque nunca me enganché Y porque Cuando yo nací Ya no quedaba nada Igual siempre supe Que estaba rodeada De mentiras Rodeada de mentiras ¿Y pensás Isabel Que seguís viviendo así? Me parece que la piba Necesita hablar Por eso te la derivé a vos Bueno, al menos No la empastillaste Vas cambiando Vas progresando Pedrito Jodido que sos Dale tiempo a la piba Veo que te montó poco todavía Bueno, y está bien Lo justo Todavía no confía demasiado en mí Bueno, ganáte el lodo, hermano Te llamo Abrazo ¿No le preguntaste nada? Bueno, no se dio ¿Cómo que no se dio? Celeste solo le habla a él Le tiene confianza Si hay alguien que sabe Donde está es él Bueno, pero si Pedro No me dice nada Es porque Celeste No corre ningún riesgo Pero vos le tenés Demasiada confianza Manuel A medida que pasaban Las sesiones Fui conociendo más De Isabel Era una joven Brillante Aunque a veces Sus emociones La traicionaban Y mostraba la verdad Que solo era una chica Asustada Guardando un secreto Que la angustiaba Y dijo Fue la nieta de Abelina Fue la nieta de Abelina Entonces nosotras tres Saltamos Con una carcaja fatal Porque además Nos estaba delatando ¿Y quién era La nieta de Abelina? Yo A ver, vos me dijiste En una sesión Que eras La sobrina De Méndez Agüero Parece ser que Para la madre De tu amiga no No Pero Porque ella Conocía La otra historia ¿Cuál otra historia? Mi abuela Abelina Era española Ella Entró a trabajar Como sirvienta A la estancia De Francisco Martirena ¿Martirena? Sí El papá De mi abuelo Julián Mis abuelos Eran gente muy especial Cuando se enteraron Que su hijo Estaba enamorado De una sirvienta Lo aceptaron Los apoyaron Los ayudaron Bueno Es un buen recuerdo Entonces por qué Ocultarlo Y convertirlo En la otra historia ¿No? ¿Y por qué eso Viene después Con mi mamá? Con tu mamá Explícame Mi mamá Se casó con el hijo De un estanciero Y ella hizo todo Y ella hizo todo lo posible Para borrar La imagen de mi abuela Le prohibió A mi papá Que nos hablara de ella ¿Y él lo aceptó? Mi papá Es un pollero ¿Y vos cómo Te enteraste De esa historia? Y pues yo tuve La suerte De conocer a mi abuela Era un ángel Sin embargo Mis papás Se avergonzaban de ella Parece ser Que vos no Y me da la impresión De que Te gusta Más ser La nieta de Abelina ¿No? Que la sobrina De Méndez Abuelo Me hubiera gustado Parecerme en todo A mi abuela A pesar que ellos Se avergonzaban Sí Porque creo que también De alguna manera Se avergonzarían de mí Si supieran lo que escondo ¿Y qué escondes? ¿Y qué escondes? Soy Puta Vivo De eso Y de alguna manera Mis papás también Porque yo Les paso ellos Platas todos los meses Y no se preguntan De dónde las saco Pero los mantengo Con eso ¿Por eso lo de Jenny En tu contestador? Sí, bueno Igual Todas usamos otro nombre No sé si alguna vez Estuviste con una puta Pero es Un código Una precaución Para que no te ubiquen Para que no Sepan quién sos O a lo mejor Porque Necesitas sentir Que Esa Que está ahí Haciendo esas cosas No sos vos ¿Eh? Que incluso Usa otra ropa Otro nombre ¿No? Ahí te puedo pedir Un vaso de agua Sí, claro Perdón ¿Te molesta Que juegue? No, no Toma Gracias Hoy fue una sesión Muy importante Creo que te mostraste Como realmente sos Y a partir De la próxima sesión Vas a ser Diván Ah Pero por hoy Es suficiente ¿Sí? Bueno ¿Qué hago con esto? Me la quedo Vamos Se me hizo Cualquier hora Ya lo resolví ¿Perdón? Ya resolví Lo que vamos a comer Betty me dejó la comida Yo estoy preparando La ensalada Y listo ¿Listo? ¿Vos me querés Hacer sentir mal A mí? Sí Claro Como yo hoy Empecé un grupo nuevo No atiendo más mi casa Hoy lo hago yo Mañana lo haces vos ¿Cuál es el problema? Que en el fondo Vos pensás que lo que yo hago Es una estupidez Claro Como yo no soy analista Lo mío no sirve Yo nunca dije eso Pero lo pensás A vos te hace gracia Que mis pacientes Le hablen los almohadones ¿Y los tuyos qué? ¿Acaso cuando están en el diván No le hablan al techo? ¿Y qué tiene de más El techo que un almohadón? Pero Por favor Estoy harta Que pienses que lo mío Es una estupidez Vamos a comer Después nos vemos Una peliculita Calentitos ¿Qué tal el nuevo grupo? Bien ¿Ya te rompieron Algún almohadón? Carajo Ayer me llamó mi mamá Y me dijo Que parece que mi papá Está enfermo Y Que tiene que venir a Buenos Aires A hacerse unos estudios ¿Te preocupa la salud De tu padre? No Me preocupa Que se instale en mi casa Igual ya sé Que no queda otra Ahora vos me dijiste Que es algo Cuando trabajás No estás en tu casa O sea que vos A los clientes Los atendés En tu departamento Sí ¿Y qué vas a hacer Cuando él se instale ahí? ¿Lo vas a atender En otro lugar? Lo estuve pensando Eso Lo voy a atender Mientras él duerme Un poquitito arriesgado ¿No te parece? ¿No será que en el fondo Estás buscando Que él se entere? Sí, bueno ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal que yo quiera Que se entere De dónde saco la plata Para mantenerlo? A ver Vos lo que me querés decir Es que él Se entere que sos puta ¿Sí? Estás en todo Tu derecho Pero Te pregunto ¿Por qué de esa manera? ¿Qué otra manera? Diciéndoselo No puedo ¿Estás segura Que no podés? Yo creo que además De que él se entere Quieres que lo vea Que te vea salir De un cuarto Con un hombre Con el que te acabas De acostar Por plata Ahora yo te pregunto ¿Vos lo querés castigar? ¿Querés hacerle algún mal? Porque en realidad Quien eligió esta forma De trabajar Fuiste vos Estás un poco mejor hoy Depende de cómo se vea Tengo días Celeste Vas a tener que decirle A tu padre Dónde estás viviendo Te lo digo a vos Suficiente Tu viejo te quiere Que está muy preocupado Por vos ¿Ah, sí? Mira a vos No se preocupó mucho Cuando se cogió La prima de mi vieja Ni cuando se fue A vivir con ella Celeste Uno no elige De quién enamorarse Les pasó ¿Qué le vas a hacer? Sí, ya lo sé Pero a veces Me siento culpable ¿Sabes? Pienso en que Si no hubiera abierto La boca No sé Quizá mi vieja No se hubiera suicidado Me creí la diosa De la verdad Y mira todo lo que pasó Está siendo muy dura Con vos No tenés la culpa De nada Si es cierto Tu vieja No lo pudo soportar Pero vos no tenés Nada que ver con eso Celeste Tu mamá tenía problemas Aún antes de que vos nacieras Eso yo lo entiendo Pero no sé Si voy a poder Perdonar a mi viejo Ni a él Ni a ella Verónica es una turra Padrino Se hacía la que venía a casa A visitar a mi vieja Y lo único que quería Era verlo a él Sacar información Yo tuve mi responsabilidad En todo lo que pasó Pero ellos son Los verdaderos culpables Hicieron algo Que no se hace No No Decidí Que no voy a atender A los clientes Mientras esté mi papá Igual Tampoco logro Disfrutar De su presencia Es como que Te juro Le pongo onda Para que se sienta cómodo Para Pero no hay caso Quiero que se vaya Hola Hola Déjame a mí No, ¿por qué? Que hable conmigo Aunque no le guste Yo también vivo en esta casa Te corto La asustaste ¿Yo la asusté? Sí Ella nos vuelve locos Y yo la asusto Celeste está tratando De acercarse Mentira Ella está enojada con vos Y quiere que lo sepas Tu hija va a tener que entender Que ni vos ni yo Somos los culpables Del suicidio de su madre Verónica Sara dijo cosas tremendas Pero sobre vos Todo está dedicado a vos Y te doy una noticia Va a seguir así Por mucho tiempo más No le importó nada Le conté todo a mi papá No le importó nada Viste que te conté Que yo estos días Estaba atendiendo la casa De una amiga Bueno Yo me armaba un bolso Todos los días Con todas las cosas De trabajo Y me cambiaba allá Pero hoy no tenía tiempo Para eso Porque el cliente Me pasaba a buscar Por mi casa Entonces yo Puse el bolso En la mesa del comedor Fui al baño Terminé de preparar las cosas Y cuando vuelvo al comedor Estaba mi papá Mirando al bolso Porque yo lo había dejado abierto Y miró Como si no hubiera visto nada Como si Esto Como si Esto Como si lo que yo tenía puesto No significara nada ¿Y sabés lo que hizo? Se dio media vuelta Y me dijo hasta mañana Igual ya era tarde ¿Cómo tarde? No entiendo ¿Qué? Sí Porque yo Ya había decidido Que quería hablar con él Que le quería contar todo Entonces le pedí Que se sentara Y le pregunté Si él Entendía Lo que eso significaba ¿Y? Y no contestó nada Porque en ese momento Sonó el timbre Y era el cliente Que me venía a buscar Entonces le dije Que Que no Que hoy no lo iba a poder atender Porque había tenido un problema Y que no iba a salir ¿Por qué hiciste eso? Porque lo único que quería Era hablar con mi papá Y nada Cuando volví Él ya no estaba más En el comedor Se me hizo acostar Te juro Me dio tanta bronca Agarré Fui corriendo a la habitación Abrí la puerta Prendí la luz Me saqué todo el vestido Y le dije ¿Y esto? ¿Esto sí sabés Lo que significa? Le dije Soy una puta Soy una puta Me pagan Por tener sexo conmigo Y hago un montón de cosas Con personas Que me dan asco Para pasarte plata a vos Para pasarle plata a mamá Para pasarle platas a todos ¿Y él qué dijo? Nada Me dijo Que Que bueno Que Que a veces la vida No era fácil Que Que esto Era lo que a mí Me había tocado Pero que no me preocupe Porque él Me entendía Y Y él Me quería igual ¿Y? ¿Sabés qué? Yo no estoy de acuerdo Con lo que vos me dijiste ¿Perdón? ¿Con qué? Que yo Había elegido Ser esto Porque fueron ellos Los que me llevaron a ¿Quién es? Mírame Isabel ¿Quiénes son ellos? Mis papás Yo fui La posibilidad De que ellos no Perdieran lo que tenían Como la nena linda Que podía evitar La catástrofe familiar Entonces vos no eras La sobrina de Méndez Abuelo Como decían en el pueblo Sino La amante Isabel ¿Cuántos años tenías? Crece Trece Trece ¿Me querés contar Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nada Como yo era chiquitita Siempre pasábamos Días enteros En la casa de Miguel Agüero Y Un día habíamos ido A almorzar Y yo estaba jugando A la pileta Y cuando salí De la pileta Mis papás ya no estaban más Me habían dejado sola Con él Entonces Me acuerdo que él Me llevó para adentro Me empezó a hablar A decir cosas Me decía que Yo no me tenía que preocupar Por los problemas económicos De mi familia Porque Él No iba a dejar que nada Malo nos pase Y me abrazaba Y me sonreía Entonces yo Le dije que A mi papá No le iba a gustar eso Y él me dijo Que mi papá Nunca iba a preguntar nada Bueno Ahí entendí ¿Qué entendiste? Sí Era un arreglo Tacito entre ellos Era el bienestar De ellos A cambio de mí ¿Sí? Y nada Tenía trece años Acepté Con asco Con bronca Pero Lo cierto es que Ese tipo durante cinco años Hizo lo que quiso conmigo Yo nunca dije Nada Probablemente porque sabías Que nadie te iba a escuchar Igual Te juro Es como que igual No Logro entender Porque una vez que yo Salgo de todo eso Elijo lo mismo Isabel Vos cumpliste con un mandato Inconsciente Que te decía Que esa era La única forma De enfrentar las cosas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me dijiste Que los Méndez Agüero Eran dueños de todo? Era cierto Y también se adueñaron de vos Ahora la pregunta es ¿Vos querés continuar en esto? Ay, no te juro que no Entonces vas a tener que encontrar la forma De enfrentar los problemas De una manera distinta Hasta ahora lo hiciste entregando el cuerpo Para salir de ese lugar Vas a tener que encontrar una manera nueva Que por favor Te haga doler menos Me vas a ayudar Siempre que vos quieras Me pareció que te gusta La traje de un viaje Que hice a Venecia Y si no te parece mal Me gustaría regalártela ¿En serio? Sí, claro Uy Gracias ¿Y qué hago con esto? Bueno, ya nos ayudó bastante Pero no necesitas ahora disfrazarte Así que la podés colgar donde quieras ¿Eh? ¿Puedo? Es solamente para saber que se siente Que alguien te abrace porque te cuida No porque quiere tener sexo conmigo Sí, claro Qué bueno ¿Y esto? ¿Qué? Ah, de una paciente ¿Y por qué se lo olvidó acá? Bueno, a lo mejor Es su manera de decirme Que ya no lo necesita ¿Sabés que no entiendo nada? No importa No importa Esto es muy raro para mí No sé ni cómo se hace Esto de analizarme Hable Hable Aquí nadie lo va a juzgar Tengo 63 años Un padre de 83 Es ingeniero agrónomo Antonio, ¿por qué está usted hoy aquí Frente a un psicólogo? En lugar de estar En un confesionario Con algún otro sacerdote Yo nunca miré de ninguna manera A las mujeres que vienen A mi parroquia Y a los hombres Antonio nunca los miró De ninguna manera Vaya así a la mierda La vida de la princesa Es ingeniero agrónomo En lugar de estar Un pedo De ninguna manera Néstor